yo hice la tarea y en sin ben y samar la tarea ya fue hecha como suena van ya di samar me interesa que la acción ya se haya hecho van ya la u no suena y por eso como que si hay un sonido de y de sin y en sin ben y samar esta ya tenemos entonces es de la